Ahora estamos en el denominado Cerro de la Cruz de Botijas ¿Ven la casita del centro de la Cruz de Botijas? Aquí son botijitas, por eso le llaman la Cruz de Botijas Estamos de Botijas, 1928, 1916 Estas son botijas, por eso le llaman la Cruz de Botijas Porque estas son botijas Cada mayordomo hacen una fiesta, ahí miren Y aquí para atrás festejan la fiesta en mayo ¿En mayo? Acá se pone un baile para la cocina Los festejan, pues sí ¿Y esa casa, tía? Ahí está la Cruz, vamos a ver por ahí Se sube por acá, miren las escaleras Ah, se sube normal, ¿no? Se sube normal por ahí, bonita No dicen nada como las otras veces Estamos subiendo acá Para acá, a la Cruz de Botijas La edad de acá, en mayo, lo que es el día de hoy. Y vienen todos a comer acá. Bien construida está, bien protegida. Sí, está bonito. Encima el cerro lo han hecho, mira. Acá está. Todo es botija. Aquí está todo el paisaje. Para allá es San Antonio. Más allá será Cajamarca. Cajamarca es tres de los cerros. Y acá está. ¡Sigan hola! ¡Saluden! ¡Hola! 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 Ah, detrás también